Hablamos de lo último alrededor de las campañas electorales, justamente cuando América Latina pasa por un superciclo en el que varios países someten a su oferta electoral de cara a establecer gobiernos. Panamá no es la excepción, en el 2019 como todos sabemos se elegirá al presidente que dirigirá los rumbos del país por cinco años más y las redes sociales se han convertido en la mayor plataforma de convergencia. ¿Cómo llegar a esos usuarios, esos votantes? Está con nosotros Álvaro Andrade y también Katiuska Hall, él es especialista en ciberseguridad y Katiuska es abogada. Bienvenidos ambos a Next Noticias. ¿Maneja usted Katiuska estadísticas que determinen cuántas personas son activas en las redes sociales o tienen acceso a internet de esta forma? Bueno, a través de los estudios que nosotros realizamos en todo lo que es manejo de redes sociales, se conoce que Panamá tiene un 52% de penetración de internet, de esos 57% de la población activa tiene perfiles dentro de redes sociales. Y muchas de las redes que más se manejan son Twitter y Facebook y son las redes sociales que son más utilizadas para el tema de campaña política, para crear todo lo que es marketing político en redes sociales y también para el tema de tendencias en redes sociales que se hacen a través de los bots automatizados y de empresas que se dedican a este tipo de servicios. Según usted es boliviano, según lo que ha visto en América Latina, están preparados los candidatos de América Latina para entender las redes sociales y sacarles el provecho. ¿Qué ha visto en torno a esto? Bueno, el boom a partir de Obama, que fue el primer candidato presidencial que estalló con las redes sociales, desde esa temporada a la fecha esto ha sido un boom cada año, es más fuerte. Y hoy en día, para este año o los siguientes, este y el 2019, no solamente nosotros trabajamos en ciberseguridad y vemos temas de ciberseguridad en campañas electorales, hemos visto que la tendencia se ha disparado en manejo de redes sociales para manipulación de tendencias y adicional los ataques de denegación de servicio, dar de baja a canales de televisión, en campañas electorales de la oposición, dar de baja a sitios web de la oposición durante eventos y días especiales. Entonces, parte de eso y la manipulación de medios a través de campañas digitales, eso es la tendencia que se está manejando hoy en día. Latinoamérica no es la excepción, Panamá tampoco, ya se ha hecho en elecciones anteriores y se va a volver a hacer. Ahora bien, yo siempre que hago este tipo de entrevistas le digo a la persona, creo que todavía hay un punto que la gente, por ejemplo, pone a manejar al primo en las redes sociales, que tal vez sabe un poquito de eso y bueno, gestiónamelas por acá, pero tal vez no medimos el impacto que tienen las redes que se han convertido en una base de segmentación de mercados en pleno. ¿Dónde está? A ver, ¿por qué la gente tiene que prestar atención al uso de redes sociales en campaña? Sí, más que todo porque internet hoy en día es una base de datos de información personal totalmente pública, donde con el manejo adecuado de Big Data, del procesamiento de trillones de datos en milésimas de segundos, tú puedes determinar en un barrido por todo un país todas las redes sociales, las tendencias, los grupos de personas, sus tendencias políticas, sus afinidades, enfermedades, cosas personales, gustos y a través de eso Big Data puede utilizar para llegarle a cada persona con información específica para cambiar su percepción de un candidato, de un producto o de cualquier otra cosa, ¿no? Acá en Panamá, Catiusca, hemos suscrito muchos usuarios el pacto ético digital, sin embargo, no contempla sanciones, es más bien una sanción moral a la persona que incurra en algunas faltas a través de las redes sociales. ¿Cómo aprecia usted el pacto ético digital y qué es lo medular para usted? Como bien has dicho, el pacto ético digital no es un instrumento jurídico, así que no va a tener sanciones o obligaciones para quienes lo suscriben, solamente moral, o sea, seremos sancionados por la sociedad al conocer que suscribimos el pacto y que no lo cumplimos. El pacto ético digital dispone de cuatro puntos importantes, pero yo quisiera destacar dos. El primero es que nos llama a quienes manejamos marketing en campaña política a no hacer uso de los bots automatizados para crear tendencias, que es lo que acaba de explicar el ingeniero. Y otro aspecto importante es que habla de los fake news. La gente cree todo lo que aparece en internet, todo lo que está en las redes sociales, las personas lo creen de primera mano, lo retuitean, lo repostean, se crean cadenas sobre esto sin ver que la noticia sea verdadera. Entonces el pacto ético digital nos llama a verificar una información antes de subirla a las redes y hacer respeto para que no hayan juicios de honor contra otra persona. Se busca que el uso de redes sociales sea a través de uso seguro y de uso respetuoso a los que utilizan las redes sociales para el tema de campañas políticas. Y para quienes subestiman el fake news, yo creo que el último caso o el más reciente ocurrió en Colombia, decían cuando Iván Duque estaba posicionándose, oiga, si usted votó en la primera vuelta, no necesita votar en la segunda, ya su voto cuenta. Y puede que no se vea una información tan peligrosa, pero hay quienes pueden creer, hombre, ya no tengo que ir a votar, pudo haber causado daño. Tips para los candidatos en estas elecciones, cómo manejar el marketing digital, qué es lo más importante. Para los candidatos, pues primero tener un buen equipo, no lo dejen, contraten a profesionales, no lo dejen como decías, al primo, al tío, al sobrino, contraten a profesionales, háganse asesorar con, que se llama Big Data, con tecnología, no solamente es publicar y publicar y publicar, es manejar análisis de tendencia, es poder ver cuál es la necesidad de las personas, a qué grupos llegarles, con qué tipo de información específica, y si no lo hacen con Big Data, pues va a ser un poco complicado, aunque contraten cinco community managers, ¿no? Creo que la dificultad del Big Data es que es bastante costoso, ¿no? Aquí diríamos que en Panamá todavía estamos un poco en pañales en Big Data. Sí, los proyectos de Big Data son elevados en costo, pero existe Big Data as a Service. Son proyectos específicos donde puedes utilizar Big Data específicamente sobre Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, redes más pequeñas, o perdón, o sea, cantidad de información más pequeña, y no necesitas data centers para hacer eso, lo puedes hacer con servidores medianos, digamos, ¿no? ¿Cómo identificar los bots para finalizar? ¿Cómo sé que hay una tendencia ahí maliciosa, que la cuenta no es real? ¿Cómo me doy cuenta? Nosotros hemos desarrollado hace tiempo una plataforma para detección de bots automatizados en campañas electorales, donde nos permite ver, monitorear, cuando hay una tendencia política, identificar si esa tendencia, cuál es el origen de la publicación, y es lo que tienen que validar. Las cuentas bots son creadas generalmente una semana, dos semanas, un mes antes de la campaña electoral, o del momento que sale la noticia. Son cuentas que las crean y que luego las bajan o las dejan morir, porque se las denuncia y las redes sociales las matan. Uno es el tema de fecha de creación. Dos, simultánea, la sincronización. Una noticia se publica de 300, 400 cuentas al mismo tiempo, con variación de milisegundos. Ahí te puedes dar cuenta que son bots, ¿no? Y tenemos otros cuatro o cinco puntos a nivel de un algoritmo que hemos creado, que nos permite determinar con un 99% de credibilidad que son bots, ¿no? Para poderlos denunciar. El algoritmo que tienes sufriendo a todos, porque bueno, ya ahora casi que te están obligando a pagar para hacerte más visible. Pero bien, importante conocer todos estos aspectos del marketing político ahora de cara a estas elecciones generales. Gracias por estar con nosotros a ambos.